El presidente del Poder Judicial ya lo sacó evidentemente por su comportamiento, no importa el fondo del asunto, ¿no? Y obviamente retornará a su plaza en Arequipa. El Diario Expreso ha rebotado otro destape ayer de contracorriente de Juana Avellaneda y obviamente esto es lo que se nos ha pasado, porque la ley Soto en realidad no era más que la ley Cerrón, quien está capitalizando el recorte de las prescripciones judiciales es este señor, el doctor Vladimir Cerrón. Es una ley que se gesta en Perú Libre, su partido. Luego pasa la Comisión de Justicia, que la preside Américo Gonza, de su partido. No hace consulta ni al Poder Judicial, ni al Ministerio Público, ni al Ministerio de Justicia. Y la pasa como por un tubo. Se aprueba porque obviamente todos quieren que la prescripción los favorezca porque es un nido de ratas el Congreso y todos están comprometidos en alguna investigación probablemente. Y tampoco la observó el Poder Ejecutivo porque Dina Boluarte está metida en uno de los casos en donde está implicado Vladimir Cerrón, el de los dinámicos del centro. Es un caso de lavado de activos donde ella actuó de una manera comprobada en todo el esquema de recaudar fondos para la fianza del todopoderoso doctor Vladimir Cerrón. Así que ahí vemos, ya se cayó un caso de negociación incompatible por la carretera de Chupaca en el que según el fiscal iba a ir preso cinco años. O sea, ya se está beneficiando de esto, pero ha pedido ya la prescripción de una decena de casos, entre ellos el aeródromo Huanca, que también es un caso que ya ha sido sentenciado, está en apelación y obviamente el juez puede aplicar esto, ahí está, la prescripción del caso. Lo salvó el juez, fundada a la excepción de prescripción. O sea, directamente beneficiado por la ley que creó su partido y aprobó de manera expedita, inusualmente rápida y ágil en el Congreso. O sea, si esto no es un acto absolutamente irregular, ya no sé qué cosa es. Ahí está la ley que va a beneficiar a muchos que están siendo investigados. Gran premisa ayer de Juana Avellaneda.